Y el municipio de Olalla ya tiene su propia marca de café, se trata de Café Bohemio, donde los agricultores pretenden recuperar la tradición de consumir y disfrutar de este grano insignia de Colombia. Buscando recuperar la cultura del café que nos tomamos, en el municipio de Olalla un grupo de ciudadanos decidió crear la marca Café Bohemio, un producto cultivado en las altas montañas de este bello municipio del occidente antioqueño. Estamos trabajando con cafés de altura aproximadamente entre 1.600 y 1.650 metros sobre el nivel del mar, con unas tasas características que necesitamos para conseguir un café de alta calidad, de buen aroma, y sobre todo para llegarle a la mayoría de gente en Antioquia, cambiando la cultura de café y enseñando al funcionamiento en máquinas expreso. Esta marca cafetera no solo busca darse a conocer a nivel regional y departamental, sino que también busca que los caficultores olallenses sean reconocidos por su ardua labor, pues a través de ella se generan empleos en esta localidad. Estamos generando en estos momentos más o menos 30 empleos directos, sin contar con el aporte que le estamos haciendo a las comunidades y a los campesinos que le estamos comprando su café para procesarlo y así demostrarles a ellos que tenemos que darle ese valor agregado a nuestro campo, ese valor agregado transformando nuestros productos para así dar una mejor cara de todos nuestros municipios y a ellos mejorar su economía, y es lo que buscamos en esta reactivación económica de pandemia que aún tenemos. Por ahora, Café Bohemio se está concentrando en potenciar la cultura del café que hay en Occidente Antioqueño para así conquistar el resto del departamento. Se espera que muy pronto este producto llegue también a otras latitudes. Oiga, muy rico, muy bueno, muy bueno. ¿Lo recomiendas? Oiga, se lo recomiendo a todo el que me está escuchando en este momento. Oiga, se lo recomiendo a todo el que me está escuchando en este momento.